El Bolívar de La Paz, que ha llegado a semifinales de Copa Libertadores y que viene para dirigir de manera interina a la selección boliviana después de haber renunciado, tras no conseguir el objetivo de la Copa del Mundo. Bueno, por numeración, aquí están los 11 de Del Bosque, Reina, Fiqué, Martínez, Aspilicueta. Los paramos bien entonces. Fiqué y Martínez los centrales, Aspilicueta y Moreno del Sevilla justamente en las puntas. Xavi y Turrafica, Sorla en el medio, adelante, Mata y Pedro. Para tener como referencia el Niño Torres como número 9. Sí, el Niño Torres es toda una novedad. Ellos quieren a Piqué y tendrán un regalo para el hijo. Mirá vos, para el hijo de Piqué y Shakira. Bueno, por supuesto, no son de la partida los jugadores de Real Madrid y de la Leti, ¿no? Por supuesto, por estirar un poquito más el descanso después de lo que ha sido una temporada bien larga para ellos. Exacto. Por eso se han reintegrado recién en estas horas, en estos días, a la concentración de la selección española. Por eso han demorado también el tema de los estudios y ver qué sucederá con Diego Costa. Es tema de opinión absolutamente, ya no solo deportiva, sino al ambiente público en España. Va a atajar Pepe Reina. Claro, está entre Iker Casillas, que va a ser el arquero titular. Tejea puede ser el suplente segundo, aunque van los dos arqueros suplentes. Hoy en día pueden ir todos. Pero quería hablar del niño Torres también, Hernán. El niño vuelve al once titular después de la Copa Confederaciones. Once meses que Torres no era titular en la selección española. La base también, muchos nombres del Bolívar, como el arquero, como Rommel Quiñones. Bejarano va a jugar de lateral por el delche. Diego Bejarano, Ronald Raldes, un conocido por todos. Gutiérrez y Marvin. Marvin Bejarano jugará de lateral por izquierda. En el medio estará Guino, Meleán, Juan Carlos Arce del Bolívar, Mojica, Chumacero y Marcelo Moreno Martins. Hoy atacante del Cruzeiro, que se quedó afuera de la Copa Libertadores. El último campeón del fútbol brasileño en manos de San Lorenzo. Minuto de silencio, nos plegamos. Por ahora sí, todo dispuesto para vivir. España y Bolivia en la pantalla de ESPN. Penúltimo compromiso entonces para la Roja del Bosque. La despedida del público español para el campeón del mundo, para el bicampeón europeo. ¿Podrá en Brasil, podrá homologar como hizo con la Euro en territorio brasileño Villalonga? Cuánta expectativa por cómo llega España, por haber nacionalizado y Diego Costa, haber tomado la decisión de actuar para la selección española. Por esta lesión que parece ser de 15 días y que igualmente del Bosque lo va a llevar al Mundial. Cuestiones que va a resolver este fin de semana. Muchos de estos nombres hoy se juegan un puesto para ver si van en la lista definitiva o no. Y algunos el corte definitivo el fin de semana. Ha pitado el árbitro de Albania. Y hay fútbol en Sevilla. España y Bolivia en la pantalla. T.I. ESPN. Primera pelota que trataba de capturar por las alturas Martins. Ahí está Moreno Martins, el hombre del Brasileirao. Falta, dura, falta como se venía. Bolivia. La caída del volante. La aspereza de Moreno. Hombre de la casa también, Alberto Moreno. Camiseta 14. Marvin Bejarano. Y caía Marvin, sí señor. Primera proyección sobre esta banda. Ya gana una pelota detenida. Y ahí está Pepe Reina, el arquero del Napoli. Vendrá el balón desde la derecha. Primera oportunidad para el juego aéreo de Bolivia. La concentración de Reina. Se defiende España en la puerta de su área. El centro que llega desde la derecha. El cabezazo para despejar. Santi Cazorla. Ahí está el del Arsenal. Poniendo este kick para tratar de meter la réplica. No puede Pedro controlarla. El lateral para Bolivia. Jugaba Marvin. Se viene Diego Bejarano. Pierde finalmente la posición. Y ya devuelve España. Bonito y rápido, ¿no? Tomando un puesto en la línea de volantes. El jugador del Athletic Club. Y el histórico Azcar Gorta. Este es el técnico que lo metió en la única Copa del Mundo, por lo menos de esta etapa de Bolivia, en Estados Unidos 94, ¿no? En el 94. De hecho, se enfrentaron. Frente a España fue victoria 3 a 1. Vos sabés que es el único enfrentamiento entre España y Bolivia. Aquel 3 a 1 en el que marcó, por ejemplo, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Mirá vos. El primer gol de Bolivia en el Mundial. Claro. Bueno, será para España la pelota. Dos minutos. Gol de Erwin Sánchez. Erwin Platini Sánchez. Exactamente. Esa camada de Bolivia, que además jugó final de Copa América también, todo década del 90, con el vasco Azcar Gorta como entrenador. Recordemos para aquellos que no están muy pendientes del presidente de Bolivia, que Azcar Gorta dejó la selección boliviana una vez terminado las eliminatorias. Al no tener un entrenador fijo, como sí lo determinó, por ejemplo, Perú, que en la ida de Marcarián decidió a Pablo Bengoche, a su colaborador uruguayo, que hoy está debutando con la selección peruana en Wembley frente a Inglaterra. Bolivia no ha designado y para esta gira, para estos compromisos, le ha pedido al vasco Azcar Gorta que trabajando en Bolivia, dirigiendo el Bolívar, el parate del Mundial, les da una mano nuevamente y trabaja en forma interina, conociendo a todo este plantel. No ha hecho modificaciones con respecto casi al plantel que ha jugado las eliminatorias. Bueno, aquí se viene España. Mientras tanto, recupera la pelota con Mata. Balón para Iturraspe en la zona central. Este es Santi Cazorla que amplía y nos pone a jugar con Pedro. Pedro en cara, el pie a pie, Pedro hasta el fondo, Pedro, centro de Pedro, Quiñones, ahí está. Lo tuvo España, que apuró el trámite en el comienzo. Tres minutos y casi el primer grito del Sánchez Pijuán. Mata puede ser importante, también en la consideración de Del Bosque, en esto de ganar un lugar. No lo ha encontrado en Chelsea, se ha ido en el mercado de invierno, traspasado al Manchester United. Sin resultados, no pudo jugar la Champions, obviamente, porque venía jugando con el equipo londinense. En el Manchester, con la destitución de Dey Moyes. Y ahora todo también un plan nuevo para el equipo del Trafford, con el arribo de Louis van Gaal. Sí, señor. Jugaba Xavi, abriendo la cancha, justamente con Mata, este es Iturraspe. Hacia atrás, el del Bayern Múmich, con Xavi Martínez. Se suma el ataque Alberto Moreno. Monopoliza la pelota España en el comienzo del partido. Santi Cazorla por aquí, Santi Cazorla para allá. Duda el 20. Llega con Xavi, rodeado. La termina perdiendo. Recuperaba por allí Bejarano. Y la salida. Para Bolivia. Que quedó anteúltimo en la última eliminatoria sudamericana. Por diferencia de goles, lo dejó atrás a Paraguay, ¿no? Como el noveno. Otra de las elecciones Paraguay que... Atención, a ver qué pasa con esta. Se viene Bejarano. Reina el piso. No se supone una cero Bolivia. Qué bien estuvo Reina. Porque el arquero que tiene que estar muy atento, concentrado. Y hasta haciendo una lectura por anticipado de la jugada. Salió antes que parta el pase hacia Bejarano. Para anticipar y llegar él. Bien, Pepe Reina. Cazorla y la pelota. Se viene Moreno. Primero pasa por Pedro. Encara Pedro. Pasa Moreno. Sigue Pedro. Pelota hacia adentro. No ponía Cazorla. Xavi Cazorla. Y la continuidad para que se venga por derecha. España ahora con Azplicueta. Aquí está Mata. Mata para Santi. Quiere dar el rodeo. Santi. Frena Santi. Ahí está el ex Villarreal. Lo termina perdiendo. Recupera Martins. Forza va por allí. Piqué para que siga siendo pelota española. 5 minutos 30 en Sevilla. Recupera Bolivia. Saliendo con Bejarano. El rodeo de Gutiérrez. Otro de los jugadores de Bolívar, ¿no? Luis Gutiérrez, sí. Se equivocó Gutiérrez. Jugó hacia adentro. Recupera llave. Y centro para Pedro. Lo sobró a todos. Aquí la busca el de Barcelona. La velocidad de Pedro. El control de Pedro. Jugando con su compañero hoy en esta banda, que es Cazorla. De Playmaker. Santi. Santi Cazorla. Ahí en una especie de volante mixto. Jugando con Xavi. Iturraspe más en la contención. Y aquí la dupla por banda izquierda. Donde si bien ahora ha quedado Cazorla, Pedro y Moreno, lateral izquierdo, hacen la franja izquierda. Alberto Moreno. Otra vez para el de Sevilla. El auto pase y la termina recuperando Bolivia. La salida con Bejarano. El toquito para darle continuidad a Bolivia. Y se viene Moreno. Martins. Al piso barriendo Piqué. ¿Y para quién va a ser? ¿Va a ser para España? No, mira. Se vuelve loco Piqué. En el reclamo al de Albania. Y entonces se ponen de acuerdo. Asistente y árbitro. A ver qué deciden. Está convencidísimo Piqué. Claro, era saque d'arco. Le daba Martins, ¿eh? Sí, sí, sí. Primero llega el del Barcelona. Y con la suela. Esta estaba habilitada perfectamente. Esto es lo que decía. Mirá dónde está Reina. Ya anticipado. Lejos de estar metido en su área chica. Logró recuperar el balón. Tiro de esquina que no fue. En el desvío de un Moreno Martins. De gran recorrido. Ya lo hemos visto muchísimas veces en torneos internacionales. El centro que llegará desde la derecha. Atención. El cabezazo de Martins que no fue posible. Nueva jugada para Bolivia. Arremate desviado. Tranquilidad para Reina. Le daba en última distancia Pejarano. Este es Marvin, ¿no? Jugador de Oriente Petrolero. Volverá a empezar para España. Que hoy, si no pierde, va a igualar un récord histórico jugando como local. En todo concepto, en torneos oficiales y en partidos amistosos. Llegaría a 32 partidos sin caer en España. Pero, primero la pelota pasa por Piñones. Es fuerte el récord. Muy alto. Igualaría una marca de año 68 a 79. Donde alcanzó 32 partidos sin perder como local. Marca ampliamente superada por Italia. Que estuvo entre el 71 y el 81. 47 partidos sin perder. Claro. En casa, ¿no? Sí. España que hace diferentes escenarios en la forma de jugar de local. En diferentes sedes. Pero que aquí en el Sánchez Pijuán también hay una ventaja muy importante. Ya que de 43 partidos que ha jugado en Sánchez Pijuán, ha ganado en 35. Vamos hablando en amistosos, eliminatorias y demás. Solo ha perdido en tres oportunidades de las 43. Perdió en tres. Cinco igualdades y tres caídas. Y una de ellas fue con Argentina. Mirá. En el 99. Bueno, aquí se viene nuevamente Pedro. En cara a Pedro. Nueve minutos. Pelota para Moreno. Quiñones. Al piso. Romel Javier. Quiñones. El nacido en Santa Cruz. Ahí le había ganado las espaldas a Mojica, número 14. Estaba retrocediendo y justamente se metía Alberto Moreno. La buscaba Moreno. Cabeza de pique. Ahí estaba el jugador de Cruzeiro. Los dos jugando. El 8, Mojica. Y el 20, Melián. Uno al lado del otro. Alejandro Melián en la doble zona central de medios. Mirá este pase largo. Atención. Con este viene el niño. Lo desplazaron al niño. Insiste Torres. Tiene que apoyarse con Pedro. Se viene España. Hacia atrás juega Pedro. Aquí se suma Iturraspe. Vuelve a abrir la cancha. Iturraspe. El niño que levanta la cabeza y le da el segundo palo. Buena la idea. Mala la ejecución. Agradece. Mata como si fuera para él. Parece que era todo barco, ¿no? Recuerda el Chelsea. Sí, sí. El peso y la responsabilidad del niño Torres Hernán. El bosque que tiene además a Llorente y Álvaro Negredo. Como jugadores por ahora sin llevar al Mundial. Porque está esperando la evolución de Jesús Navas. Y hay que ver en el corte definitivo. Pero dentro de las posibilidades de los 9 de referencia. No se va a llenar de jugadores y de centro atacantes. De hecho, hasta ha jugado algún partido de eliminatorias. Casi sin delantero centro. Por lo tanto, es bueno el análisis sobre cómo va a rendir hoy el niño Torres. Si de última entran en la lista. A pesar de haber estado concentrados tanto Fernando Llorente como Álvaro Negredo. Sin soldado. Y con la gran expectativa de ver a Diego Costa. Claro. Porque si Costa está entre algodones y lo lleva. Pero sabe que lo va a poder utilizar en segundo o tercer partido. Torres y algún otro 9 tendrá que llevar. Tal cual. Y hablando de soldados, vuelve a España. Y vuelve a Madrid. Pero en este caso parece que a la Leti. Parece por Diego Costa. Claro. El hombre que gritó en esta temporada. En el Tottenham. En el Tottenham. Claro, en Inglaterra. Sí, sí, sí. Tottenham que tendrá Mauricio Pochettino como técnico de los Spurs. Habrá que ver. Claro. Le ofrecieron renovar el contrato a Diego Costa. Y parece que dijo que no. Buena pelota para Spilicueta. Hay control. El asistente dice que esa pelota no salió. Juega hacia atrás Spilicueta. Aquí está Mata. No se decide Mata. Hacia adentro Mata. Controla España. Le rodea la manzana a Bolivia. Que se defiende. Y Piqué. Y mirá el zapatazo de Piqué. Desde a dos. Se cuelga Quiñones. Salida para Bolivia. Más que sorpresa. Trató de buscar un remate de media distancia. Sin consecuencias. Tenía posibilidad de pase. Bolivia lo tiene controlado. España busca explosión en los metros finales. Que no lo encuentra. Este es Vicente del Bosque. No me vayan a confundir. Se pasaron una cuadra. Claro. Sí, sí. Es del Bosque. Que debe estar evaluando. Y esperando también el punto final. Que tiene que dar un entrenador Hernán. Con todo lo que esto lleva. De tratar de equivocarse lo menos posible. Siempre que uno tiene que hacer una lista. Tiene que dejar y excluir a jugadores. Y bueno. Tal vez para la afición. O para el medio español. Aquellos que se queden afuera. Tengan la necesidad. O la posibilidad de haber ido al Mundial. Algo que el entrenador hoy considera que no. Estoy hablando especialmente. De un Fernando Llorente. Que fue titular en la Juventus. O del mismo Álvaro Negredo. Que tuvo un año espectacular en el Manchester City. En el City. Cuánta abundancia. O sea, qué lindos problemas que tiene del Bosque. Juega España. Abriendo la cancha para Pedro. En cara del Barça. Ahí va Pedro. Si pasa puede ser. Sigue Pedro. Se le terminó la cancha. No. Llegó a tiempo Pedro. Y por eso será tiro de esquina. A instancias del asistente finalmente. Le da la pelota a Bolivia. Esclarecemos con la repa. Ahí va Pedro. Llega o no llega. Ahí, ¿no? Da la sensación de que no había salido toda. Eso dice Pedro. Este es el duelo anterior con Cazorla. Lo tomaba Mojica. Y ya sale Quiñones. Busca pique de arriba. Monopoliza la pelota. España. Todo tenencia hasta acá, ¿no? Un poquito para Bolivia. Aunque ha sido profundo en un par de oportunidades también. Sí. No le vamos a exigir a Bolivia. Le hay que exigirle a España. Y a estos nombres que hoy se están jugando una chance de subirse a la lista definitiva de 23 nombres para el Mundial. A ver esta. A ver qué pasa con esta. Se viene Bolivia. La pelota pasada por Melian. Se proyecta Mojica por aquí por la derecha. Martins que descarga. Se defiende España ahora. Decíamos una Bolivia que no hizo pie en la última eliminatoria. Lo saca Piqué. Javier Martínez que rechaza. Tú sabés que sumando eliminatorias y amistosos hace nueve partidos que no gana. El equipo de Azcar Gorta. Cinco empates y cuatro derrotas. De hecho cerró su participación en las eliminatorias. Y volando uno a uno con Perú. Y mismo resultado con Ecuador. Por eso. No le vamos a exigir en el día de hoy. Derrumpa. Justamente ganando al campeón del mundo y al bicampeón de Europa. Se viene Bolivia al centro buscándolo a Martins. La baja Martins. Controla Martins. Saca Martínez. Martins que ahora está jugando en el campeón del Brasileirao. ¿No? Jugando en Cruzeiro. Un par de daños en Gremio. Jartardones. Verde Bremen. Llegado de Flamengo. Sí. En la temporada anterior. Un trotamundo, ¿no? Sí. En Wigan. Lo observamos en Copa Libertadores frente a San Lorenzo. En cuartos de final. Bueno, y aquí se viene España. Buena pelota. Para. Mata. Controla. Va a ver el centro para Torres. Ahí está Mata. El centro de Mata para el niño. Los puños de Quiñones. Continuidad. Para que ataque España. Aquí está Moreno. La pisa Moreno. Lo va con Xavi. Abriendo nuevamente la cancha. Lo esperaba Mata. A Spilicueta. Por eso juega primero con Iturraspe. Xavi. Cazorla. Le puede dar Cazorla. Metió un regate más. Y después la perdió. Pero le va a caer a Xavi. Triangulación con Iturraspe. Corte línea de pase. Salida para Bolivia. Se entusiasma Bolivia con esta posibilidad. El jugador le dio igual a España. Mirá. Ahí estaba Marvin. Que finalmente se dejó caer. Para que le piten la falta al jugador español. Vuelve a Spilicueta. El lateral del Chelsea. Va fuerte. Va a la disputa del balón dividido. Pero después se lo lleva puesto. Es que España también. Jugando con un 4-2-3-1. En el medio. Iturraspe como medio central. Como volante pivot. Volante mixto Xavi. Y afuera apuesta. A lo que pueda ser. Por banda izquierda. Cuando se tira Pedro. Que queda bien estacionado sobre esa franja. Y por la derecha. A la profundidad que lo encuentre con la Spilicueta. Viniendo desde atrás. Después Xavi flotando por el medio. Juntándose con Cazorla. En esa zona de gestación. En la elaboración. Y Mata que va de derecha hacia el centro. Siendo zurdo. Arrancando por banda derecha. Aquí se venía Bolivia. Recuperaba Moreno. Hacia adentro Moreno. La baja Xavi. Tiene que salir Martínez. Primero pasa por Iturraspe. Arreina la pelota. Arriesgando un poquito el equipo de Del Bosque en la salida. Primer control de Torres. La busca el 9. Domina el niño. Un poquito aislado. Tiene que buscar alguna sociedad. Sigue Torres. Mata por derecha. Ante la marca de Gutiérrez. Aquí está Mata. Otra vez para Torres. Se viene España. Espera Xavi por adentro. Se suma Cazorla. Mantiene la pelota Torres. Taquito para que se venga. Spilicueta no se viene más. Se la mandan afuera. Bien el niño. La aguantó. Intentó salir por abajo España. Desde zona defensiva. En su propia área. Pase a Reina. Reina un pelotazo. Pase largo. Y encontró a Torres en inferioridad numérica. Que logró controlar. Aguantar. Y después esto. Ganó un lateral en posición ofensiva. Va la pelota para Cazorla. Marcaba Melian. Sigue Santi. Ahí va Mata. Otra vez para Cazorla. Xavi. Balón hacia la derecha. A Spilicueta. Cazorla. Xavi. La pedía Mata. Ahí recibe el del United. Se deja caer. Pita el de Albaño. Tiro libre para España. Esta es peligrosa. Es que cuando entra en esa comunión y en ese circuito de juego España muestra lo mejor que tiene. Balón dominado al pie. Balón dominado al pie con tenencia jugando en campo de Bolivia. Gana esta falta. Se juntaron Xavi, Mata y la infracción. Lo toca Chumacero. Y va a ser tiro libre para España. Aquí le ponemos una ficha para darle de zurda a Mata. Y Mata puede ser. A ver quiénes son los candidatos. A Mata. Mata, claro. Por afuera Xavi. A ver si puede abrir la cuenta España en 19 minutos ya. Ahí está el arquero de Bolívar. La rigurosidad del árbitro con la barrera. Atento a la mirada de Xavi. Y Xavi o Mata para darle directo en el Sánchez Pizjuán en cancha de Sevilla. Ahí va Xavi. Por arriba. Desviado. Nada. Cero a cero. Transitando el minuto 20 ya de esta primera etapa. Era por afuera. Sí, sí. El cual en el movimiento de Quiñones lo tenía controlado. El muy buen arqueo del Bolívar. Gran campaña de un Bolívar del Vasco Oscar Gorta que tiene entre sus filas a dos jugadores españoles. A John Caud de Vila, el ex Zaragoza. Y al hermano de Callejón. Ah, mirá. El ex jugador del Madrid. Claro. Hoy en el Napoli. En el Napoli, claro. Mediocampista también ofensivo. Con Arce como figura. Jugadores importantes en el medio de Bolivia que han sido reforzados por estos nombres. Y que le han dado un margen muy importante de crecimiento y haciendo historia. Porque el Bolívar ha llegado a semifinales. Pero siendo un equipo muy serio, responsable en el juego. No solo la base de los resultados las ha conseguido en el Hernando Siles de La Paz. Con la altura, con los 3.800 metros. Y él lo sabe Lanús eso, ¿no? El visitante le ha llegado a empatar hasta Lanús. Ha dado muestras de un crédito importante como para poder tener la ambición de por qué no llegar a la final de la Copa Libertadores. Y ojo que San Lorenzo deberá hacer diferencia como local en semifinales porque definen en La Paz. Después, esto va a ser después de la Copa del Mundo. 23 y 30 de julio. Una de las llaves que tiene la Copa Libertadores. Mirá si alguno de estos jugadores de Bolivia se encuentra con el Madrid después en el Mundial de Clubes. ¿Y con qué Madrid se encontrarán? Porque en España no hay otra cosa que hoy, el día de hoy, si bien se habla del Mundial y de España. Ahora, hay un nombre que está dando vuelta entre el Madrid y el Barcelona. Que se lleva todas las portadas. Que es el del Kun Agüero. Y todos los millones, ¿no? Que el 37-1, que el 38-1 el otro. Pero parece que el Kun quiere jugar con Messi. Es amigo de Daniel Messi. Sí, claro. Después habrá que ver el tema del negocio y a los ciudadanos qué le conviene. Pero la última palabra la tiene siempre el jugador. Qué problema que tiene Agüero, ¿no? Lo quiere el Barça y el Real Madrid. ¿Qué hago? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿O Bale? ¿Con quién juega? Bueno, aquí está Xavi. Tiro libre para España. 21-30 de la etapa inicial. El pitazo del árbitro. Ahí va Xavi. La cabeza, la salida. Segunda jugada para que se venga Cazorla. Driblea Santi en 3 millones de piernas. Y por eso ya la recupera Bolivia. El pelotazo. Largo de Chuma, 0. Le cae a Mata. Mirá dónde quedó Mata. Volve a empezar un piqué. Toca España. Cuyo último partido amistoso fue en marzo de este año. Le ganó 1-0 a Italia. Gol de Pedro. Venía de caer con Sudáfrica como visitante en lo que hace a materia de amistosos. El gol de Parker, 1-0. Y había ganado escuetamente a Guinea Ecuatorial, 2-1. Con goles de Cazorla y de Juan Frank. La recorrida post-eliminatorias de España. Que tampoco fue sencilla la eliminatoria, si la pensás. Porque dejó puntos en casa contra Francia de manera previsible. Pero contra Finlandia. Que sorprendió las luces de alarma. Allí empató. Y tuvo que ir a ganar de visitante a Francia. Con aquel gol recordado también de Pedro. Y ahí pudo destrabar la eliminatoria y mandar a repechaje a Francia. Sí, sí. Fue un partido clave. Determinante para la clasificación directa de España y no ir a playoff. Y fíjate lo mal que la pasó Francia con Ucrania después, ¿no? En el repechaje. Pelota para España. Alberto Moreno. Jugando de manos. Buscándolo a Torres. Lo desplazaban. A Niño. Ahí estaba Raldes. Imponiendo condiciones el ex Colón. Y mañana, mirá qué linda propuesta, ¿eh? Portugal y Grecia. Cuántos partidos realmente interesantes, ¿no? Este fin de semana. Hoy estaremos con Bosnia y Costa de Marfil. También Cristiano con esas dudas de la lesión que viene arrastrando ya desde antes de la Champions. Que le envidió terminar jugando la Liga de España. Con un conjunto del Madrid en penúltima jornada embalaídos. Que cayó y se despidió del título. Dandé no pudo jugar Cristiano. No jugó el último partido de Liga para cuidarse la semana previa a la final de Champions. Frente al español en Bernabéu. Jugó tocado. Complicado en la final. Aunque anotó su cuarto gol. La polémica del festejo. Y todo lo que sucedió. Y la décima orejona. Pero con complicaciones en el estado físico de Cristiano. A ver cómo llega al Mundial. Ahí se venía Moreno. El corte y la salida para Bolivia. Y además tiene campo minado, ¿no? Es una zona realmente complicada la de Portugal. No solamente por Alemania. No hay que descartar ningún golpe de escena de Estados Unidos ni de Ghana. Fue selección con muchas pretensiones en Brasil. Le ha dado un estilo de Urgen Klinsmann a la selección estadounidense. Justo Klinsmann, ¿no? Justo Klinsmann. Aquí se viene Mata. Abriendo nuevamente con Moreno. Ataque a España que por ahora no puede doblegar a Bolivia. España no ha podido abrir a Bolivia en una de las especialidades que más le gusta del bosque. Que es el juego en velocidad y apertura por las bandas. Ese juego que tanto resultado le dio a la selección española. Porque ahí que espera la recuperación de Jesús Navas, Hernán. Y la inclusión hoy se espera en el segundo tiempo poder ver un poco a Dulefu. Dulefu, el jugador del Barça, de la Macía. Que con solo 20 años ha tenido la chance de sumarse a la mayor. Y de, ¿por qué no, llegar al Mundial? Sí, señor. Algunos minutos puede llegar a tener, ¿no? Mientras tanto el centro de Cazorla. A veces o de Gutiérrez, la baja Xavi. Emerge Piqué. Abriendo con la espilicueta. 70-30, decía, ¿no? La gráfica en relación a la tenencia. Por momentos parece mucho más. Ahí va el niño Torres. Le puede pegar Torres. Le dio mordido. No es malo el intento. Una posibilidad de pase hacia la derecha. Hay un buen control. Arrastra a Marcas Cazorla. Creo que era que va a la derecha. Entonces, en esa distracción del posible pase, va Raldes hacia la izquierda y se abre un callejón interno. Para el remate imperfecto del niño Torres. No ha podido culminar las jugadas España. De ahí el abuso de la posesión, de la tenencia, sin lastimar. Diez goles tiene la temporada el niño Torres. Le metió uno, doloroso, porque al final no le sirvió, ¿no? Le hizo el gol a la Leti en Champions. Quedó afuera. Exacto. Era el 1 a 0 y era la clasificación. Tal cual. Adrián terminó igualando y después, bueno, los goles de Diego Costa y Darda Turán para el 3 a 1 final. Más o menos la muestra de carácter de la Leti para aguantar allí, ¿no? Para sacar a Chelsea en su casa. Y muestra de carácter da Bolivia. Que lo quiere agredir, lo quiere atacar a España. Caía Martins. A ver si por arriba Bolivia lo encuentra. Y no si Bolivia le gana a España en Sevilla. La preocupación de Pepe Reina. Entra el centro entonces, desde la derecha. Espera Arce. Espera Martins. Se suman también los centrales. Es el arquero del Napoli. Pelota en el aire. Buscaba Martins. La cabeza, la réplica con Pedro. Maneja Xavi. A ver qué oferta tiene por banda derecha. Es Mata. La tiene Juan Mata. Marca Chumacero. Sigue Mata. Palón al área de Mata. Para que la baje Pedro. Otro centro de Pedro. Revierte otra vez para Mata. La controla Mata. La quiso dar a Torres. No fue bueno el último pase. Eso va a ser para Spiricueta. Ya en casi 28 minutos. Pique con Xavi. Iturraspe. Ir a Pedro. En cara a Pedro. Lo desplazaron. La perdió fácil. Salida para Bolivia. Ahí está Martins. Lo veía Iturraspe y pienso. Qué buena campaña del Athletic Club. Bien por los Leones. En esta temporada. Metidos en Champions. Después de cuánto? 16, 17 años. Sí. Sí. Con Ernesto Valverde. Clasificando cuarto. A los puestos de pre-Champions. A ver el niño. Ahí va Torres. Y llega el niño. Muy aislado. La otra que está perdiendo. Pero el niño no. Esto es lo que a veces lo ha llevado a retroceder en su carrera. Y en su camino. El abuso del traslado y de la confianza. A veces no es beneficioso para el equipo. Más por las condiciones de él. De potencia y de arrastre de marcas. Muchas veces el tocar e ir a buscar. Genera un espacio que después puede llegar libre a definición. Decíamos lo del Athletic Club Bilbao. Hernando donde clasificó cuarto. Vuelve a pre-Champions. No está metido en la fase de grupos. Pero está muy cerca. Dupla central en la zona media. En la zona medular. Con Mikel Rico. Claro. Gran campaña el Athletic. Y Iturraspe tuvo un nivel excepcional. Un equipo muy goleador. El de los Leones. Sí. Que cuando está derechito es devastador. Te puede hacer de a 5 o de a 6. Aquí en este partido jugando de lo que actúa en el Athletic. Y Iturraspe. De volante, pivot, no mixto. Se viene Pedro. Saca el remate Pedro. Una pierna en el camino. Insiste. Mata. El paso hacia atrás. Quiñones. ¿Quién le dio a Pelicueta? Sí, señor. Ahí vuelve el 5. Casi el primero para España. ¿Toca o no toca Quiñones? A ver. Ah, no. Va derecho a suelo. Mira, mirá. Mira en el poste. Esta es la ventaja que debe tener un Juan Mata con una visión y una capacidad enorme de juego. El toque con mucha técnica para descargar hacia atrás de primera. Para un jugador que viene de frente a la jugada. Que termina provocando esto al lateral del Chelsea. El remate en el poste. La situación más clara que ha generado España en el partido. Bien por el de Pamplona. Ex-Olympique de Marsella, ¿no? Nuevo destino de Marsella-Bielsa. Pelicueta. Ha estado en Francia, claro. Bueno, aquí estamos en la pantalla de ESPN viviendo España y Bolivia. 30 minutos ya de la primera etapa en el Sánchez-Pizjuán en cancha de Sevilla. Aquí estamos Hernández Lorenz y Rodrigo Villalonga. Por ahora el campeón del mundo, el bicampeón europeo. No puede con el penúltimo de Sudamérica. Recordando que Javi Martínez, si bien jugó en el plantel del Atlético con Iturraspe. El primer año de Marcelo Bielsa como entrenador. Claro. Después Javi Martínez se fue al Bayern Múnich y no jugó el segundo año con Bielsa. Donde Iturraspe era titular, era suplente en esa zona media del Atlético de Bilbao. Y donde Javi Martínez era central. Jugaba en la última línea. Así es. Con a Orteneche de un lado. Iragola por derecha. Y a Morevieta. Fernando Morevieta, el venezolano marcador central. Así es. Morevieta, Javi Martínez. Por supuesto decimos en la medida de lo posible, el Athletic Club ganando prácticamente el campeonato que le queda al resto. Atacando a los tres grandes. Que nos dieron una liga de BVA espectacular. Espectacular. Hermosa, la verdad. Hasta la última jornada está ese Barça Atlético de Madrid. Que hasta hace un año era para dos y para 18 terrenales. Pero claro, apareció el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Y dejó una liga de 17 contra otra de tres. Exactamente. Esa es la que ganó el equipo vasco. Ahí va Cazorla. La triangulación otra vez para Santi. Se mete en el área. A su burazo de Santi. Justito el pie oportuno para mandarla al tiro de esquina. Se salva Bolivia. Bien por Eguiño. Sí. Y Bolivia ahí. Defendiendo al borde del área grande. Tratando de esto. Evitar el último golpe para que España marque el primero. Tiro de esquina para España. 32 minutos. Pelota en el aire. A ver quién le da. Sale Quiñones seguro. El uno. Y ya la pone nuevamente en juego. Claro, decimos una liga espectacular. No solamente hasta el último partido. Hasta la última pelota. Porque si metía uno, el Barça era campeón. Era campeón. De hecho empezó ganando. Con ese gol de Alexis. Exacto. Y estaba consiguiendo por diferencia entre sí. La ventaja del título. Ya que terminaban los dos con 83 puntos. Claro. Y fue una liga también interesante en la zona de abajo. Lo que han luchado. Cuando se viene Mata. Descarga Mata. Le da Pedro. Quiñones. Otra más para España. España ha generado las situaciones. En segunda jugada. En segunda jugada. En segunda posesión. En descargar hacia atrás. Y aquel que venga de frente. Que llegue de frente a la jugada. Pueda rematar. Por supuesto que en lo que estamos observando está cerca del primero. Bolivia. Bolivia con tres centrales más dos laterales que terminan siendo una línea de cinco. No tiene mucho equilibrio en el medio. Le ha entregado el terreno, la posesión a España. Ni siquiera se la disputa. Si trata de cortar los circuitos y cerrar caminos en zona defensiva. Muy defensivo. Esperando que el adversario no llegue al primero. No hace demasiado esfuerzo Bolivia como para poder superar esta zona. Y poder tener algo de elaboración arriba. A ver cómo manejan esta con Martins. Rápidamente la pierde cuando venía Mojica. Marca Bacazorla. No podía con ella. Tampoco Chumacero. Se posiciona Bolivia en ataque. Aquí está el equipo de Ascar Gorta. Lo veía recién a Adel Bosque. Y recordaba sus declaraciones en relación a que quieren la revancha de la Copa de las Confederaciones. Después de esa mala imagen en la final. Ya seguimos con esta. ¿Por qué se viene Bolivia? Amar va en el centro frente a Moreno. Ahí va Mar. Viene engancha para aquí, para allá. Otra pelota por lo bajo. Moreno. Y al tiro de esquina y quién se pegó el corrazo. Ahí es Pericueta. Prepararemos Brasil le hizo tres en la final de la Copa de las Confederaciones. Sí, extenuado, cansado, llegó a España. En el calendario llega el mismo tiempo que ahora. Pero obviamente que en la disposición y en la preparación. Con mucho más tiempo. Tal cual. Digo, en el momento en que se fue la Copa de las Confederaciones en junio. Pero ahora con otra preparación. Exacto. Centro para Bolivia. Cabezazo defensivo. Estaba Cazorla por allí. Mata. Cazorla que no puede. No, le pitan una falta. Va a ser para España. Entonces la salida en 35. Fue la última derrota oficial de España. 30 de junio de 2013. Dos goles de Fred, uno de Neymar. Para algunos un anticipo de lo que puede ser la final de la Copa del Mundo. Pero ojo que puede ser un anticipo de octavos de final. También. Puede encontrarse en octavos de final. Ojo, eh. Bueno, y ese fue el último partido del niño Torres en la selección. Tal cual. Si hay una muestra de carácter que deberá tener Brasil es justamente quizá encontrarse en octavos con esta España. Porque si bien la zona no es un paseo, no tiene un rival que a priori le meta miedo. Más allá de la valía de Croacia, de lo que pueda representar Camerún. De hecho, los amistosos hay que tomarlos en forma muy detallada y no hay que ser muy críticos a la hora de analizar esta clase de partidos. No tuvo una buena presentación ayer Camerún perdiendo con la Paraguay de Víctor Génez cayendo 2 a 1. Es verdad. Pero tiene plantel, ¿no? Tiene, tiene no. Confías en que Camerún puede meterse segundo. Para mí es gran candidato. Todos los africanos y los sudamericanos, ¿no? Me imagino un mundial complicado por los europeos. Se viene Xavi. Pelota de Xavi dentro del área. No podía Torres. Alba Gutiérrez. Sale Bolivia. Por repasar todos los equipos africanos y sudamericanos, te da la sensación de que todos pueden clasificar, ¿no? No tuvo que salir con la cabeza Reina. Ahí estaba Martins. Pasa el lateral para Bolivia. Se levantó Oscar Gorta para poner un poquito de orden. Juegaremos los últimos 8 minutos en Sevilla. Maneja Martins. La va a perder. Recupera Mata. Le mete presión a Moreno. La acompaña hasta la salida Moreno. Hablando de campeones europeos, ¿no? Moreno con el Sevilla, ganador de la UEFA Europa League. Alberto Moreno. Así es. Esta era otra. Este, lo que decíamos. Pase atrás. Jugador que viene de frente a la jugada. Busca remate de media distancia y provoca esto. En este caso, el esfuerzo de Ronald Quiñones. En una de las más claras fue Aspilicueta. Que sobre el poste izquierdo estuvo cerca de anotar. Y Turraspe. Jugando con Cazorla ahora. Aquí está Pedro. Ampliando con Moreno. Otra vez para Pedro. Cazorla. Y Turraspe otra vez. Espera Torres por delante. Abriendo y Turraspe para Moreno. Demarca el pase. El niño Torres. No se decide Moreno. Otra vez para Cazorla. Aquí está el flamante campeón de la FA Cup. Con el Arsenal. Renovó Perciano. Así es. Nueva temporada. Salida para Bolivia. Juan Gutiérrez. Tocando y tocando con Melián. Buscaba Chumacero. Llega Bolivia con la pelota. Hasta que pone orden Ike. Aquí está Javi Martínez. No se despedirá con un 0 a 0, ¿no? El campeón del mundo. Villalonga ya me empiezo a poner un poco inquieto con esto, ¿no? Ahí va Javi. Dejá, dejá que voy yo. Le dice Mata. Otra vez. Para el capitán hoy. El niño Torres. Le complicó Torres. Tiene que soltarla. Ya lo decía Villalonga, ¿no? Le van a pitar la falta. Tiene que soltarla. Sí. Tiro libre para Bolivia. Sí. De aquel equipo en la final de la Copa de las Confederaciones, los laterales habían sido Arbeloa y Jordi Alba. Mirá. Arbeloa sin chances. Y Jordi Alba recuperándose de la lesión. Para ver si llega. Después de esos nombres, bueno, lo decíamos. Sergio Ramos, Juárez del Real. Si bien no fue titular de Javi Alonso, en ese partido final, no cambia demasiado lo que fue la selección española con la última vez que comentábamos la titularidad del mismo niño Torres. Pero estaba Iker, estaba Piqué, que aquí está, estaba Javi, que está, estaba Pedro, Mata, y el niño Torres. Así la mitad del plantel. Después la otra. Muy pocos no van a estar en el Mundial. Solo Arbeloa. Pues la mayoría se repite. Solo que hoy no están por el tema del descristo. El descanso y la recuperación. Y esa Copa de las Confederaciones marca un punto de inflexión. A ver si estás de acuerdo con la imagen de Brasil, ¿no? Que hasta ese momento había muchas dudas, pero un salto de calidad para Brasil. Sí. Se viene Moreno. Centro de Moreno. Rebotes y rebotes. La busca Torres. Sigue controlando. La Roja y Turraspe. ¿A quién se la doy? A Cazorla, abriendo con la pelicueta. Lo tiene Mata por delante. Ahí va para Juan. ¿Llega o no llega? La pierde Juan Mata. Impone Gutiérrez. Un ropero Gutiérrez. Fuerte, Luis Gutiérrez. También Bralde, por supuesto. Recuperación para España. Atención con Cazorla. Falta, falta, falta. Pita, Lorenz, Gemini. Tiro libre para España. A cuatro y algo más para el final. Chumacero metido en problemas. Tiro libre para La Roja. Chumacero que ha notado... Tiene un buen remate de media distancia. Sí, comete falta. Comete infracción. La salida lenta. Le gana en los movimientos más ágiles. Es Cazorla que Luis Gutiérrez. Y otra vez. Es llave para la derecha. O en este caso el turno será justamente para Mata. A ver si se anima de izquierda. Tiene una buena zurda. Lo amonestó. Sí, mirá. No era para tan... Generosa la tarjeta, ¿no? Sí. Del de Albania. Del Orenc. Bueno, ahora sí. Está para la zurda de Mata. Le ponemos una ficha al 13. Ahora sí. Es el momento entonces para España. Para empezar a ganar en el Sánchez Pizjuán. Aquí para despedirse de su público. Este es Juan Mata, el de la United. Lo trabaja un poquito Pedro, el árbitro. Viene la orden. Pasa Xavi. Ahí va Mata. El trichito del arco. Casi. Era todo desparramado. Quiñones. La tocó, ¿no? Sí. A ver. Parecía que la pelota se iba desviado. No, mirá. Sí. A la derecha nos vamos. Bien por Quiñones entonces. Pelota en el aire para España. Venía Torres. El despeje. Recuperará Pedro. Y aquí aparece Moreno. Con la espiricueta. Quedaron haciendo balanza defensiva los dos laterales. Xavi. Recupera la posición Martínez. Recupera la posición Martínez. Juega espiricueta. Y Turraste. Y Turraste volcado a la derecha. Xavi. Balón para Cazorla. Dos treinta finales. Moreno. La pausa de Moreno. La falta sobre Pedro. Y un nuevo tiro libre que caerá sobre el área de Quiñones. Pero Bolivia lo espera. Le cierra los caminos internos. Por adentro no puede progresar España. Y por afuera van el uno contra uno. Este es un duelo. Pero anterior Mojico estaba cerrando la zona. Sobre la profundidad que podía encontrar con Alberto Moreno. Viniendo desde atrás al lateral izquierdo de Sevilla. Concentrado el arquero del Bolívar. El centro que llegará. Desde la izquierda va Cazorla. Cabezazo Quiñones. La busca mata. Ahí va Pedro por esa pelota. Esta fue clarita. La hiciste Pedro. Ahí se viene del Barça que bicicletea y suelta. Y no encuentra a nadie. Despeja Raldes. Réplica para Bolivia. A ver si le puede hacer daño. Se sube a la moto. Marvin por allá. A ver quién llega primero. Aspilicueta que le pone el cuerpo. Y recibe la falta finalmente. A ver si le da el tiro libre. Es para España entonces. Sale Piqué. Para su compañero del Barça. Ahora con Cazorla. El niño que devuelve. Aquí está Santi. Y tú raspe. Otra vez con Cazorla. Último minuto del tiempo reglamentario. En Sevilla. Moreno. Cazorla. En cara y tú raspe. Suelta finalmente. Otra vez para Moreno. Xavi. Hostigado por Melián. Juega Piqué. Otra vez para Xavi. Abriendo la cancha con Mata. Le puede dar de zurda Mata. Otro tiro libre. Otro tiro libre. El tercero. Sí. Y este, quién es el que cae. Finalmente era Pedro. Lo que termina cayendo. Y sufriendo la falta. Es Arcel de la falta. Sí. Es que defiende muy al borde del área grande Bolivia. De su propia área. Una línea de cinco. Y una línea de cuatro. Sumado prácticamente a los mediocampistas. Moreno Martín. Al defenderse en esa zona. Es el riesgo que se asume. A cometer permanentemente infracciones. ¿Dónde? En el borde del área grande. Y si no los laterales. ¿Y a quién se lo das? ¿No le van a dar una chance a Alberto Moreno? No, no. Mirá. Los de siempre. Están ahí. Xavi y Mata. Es el Xavi. Está el Xavi. Sí, sí. Le toca a él. Pero le dio mejor Mata, ¿no? Reconcentra Quiñones. La anterior la sacó con la puntita de los dedos. Le mete en la barrera también Martínez. Hay uno más, ¿eh? Hay uno más, ¿eh? A ver si pueden. La última de esta primera etapa España. Cero y cero está acá. Ya jugando bien posicionado. No le hacen caso a la de Albaña, ¿eh? Siete hombres en la barrera para Bolivia. Está apuntado Cazorla también, ¿eh? Ahí va. Cazorla. La barrera. Y esto fue lo último de la primera etapa. Rodrigo Villalonga. Cero España. Cero Bolivia en Sevilla. No ha tenido puntería. No ha tenido precisión en los remates de media distancia. Ha tenido 3-4 tiros libres. Sin poder aprovechar, no es fácil. Mucho público de Bolivia. Que debe estar festejando. Alegres, contentos por esta igualdad. Muy buena contratación. Bueno, pitará Lorenz Gimini. 40 años de Albaña. Que nos dice que hay fútbol en Sevilla. Segundo tiempo en marcha. Está jugando el campeón del mundo en la pantalla de ESPN. España y Bolivia frente a frente. La despedida de La Roja. Que va a jugar el 7 de junio en Maryland frente a El Salvador. Ya siguen la puesta a punto. Para debutar 6 días más tarde frente a Holanda. Las vueltas de la vida, ¿no? Jugar en el debut en Brasil. El partido que definió el campeonato del mundo anterior. Y se viene a Espiricueta. Mirá cómo ganó la cuerda con el control. El centro de Espiricueta. La pierna de Gutiérrez. Y se salva Bolivia. Qué buen control del jugador de Chelsea. Qué buen control y qué buen pase largo. Qué buen cambio de sector. De izquierda a derecha. Para una Espiricueta como Alberto Moreno. Son los dos laterales, Hernán. Repito, entre los nombres que se están jugando la chance de convencer a Adel Bosque. No hay lugar para todos de los 30. 23. Y Espiricueta es uno de los nombres que también intenta convencer a Adel Bosque para el Mundial. Fíjate que estamos hablando de que se queda afuera Negredo o Llorente. Dependiendo de Diego Costa. Y Turraspe es titular, pero si uno repasa desde la posibilidad de Javi, Javi Alonso, Coque, Javi Martínez que también puede jugar en la zona del medio. Y Turraspe está más afuera que adentro. Pero le da la chance del Bosque hoy de jugar, de mostrarse y de por qué no, a ver si en las decisiones y en esos puntos finos que un entrenador tiene que confirmar y definir, se logra quedar. Difícil mostrarse en un partido como este, ¿no? Ase ya de que ha sido criterioso hasta acá, pero sin mayor exigencia. Bueno, se viene Cazorla, busco un pase Santi, revierte y nos manda a jugar de la derecha con Espiricueta. La baja bien a Espiricueta, se le quedó un poquito atrás. Ya corrige el de Pamplona. Jocando con Pedro, otra vez con Espiricueta, otra vez con Pedro. Suelta el once y juega justamente con Iturraspe. Ahora Iniesta, aparece el cerebro para España, a ver si logra pensar para el equipo de Del Bosque. Recuperación para Bolivia. Daría Bejarano. Y el árbitro que pita falta, tiro libre para Bolivia. A propósito de otro de los nombres que está también aquí en la lista y que va a estar en el Mundial, es el guaje David Villa y del Barcelona que estábamos hablando. La prensa española ya ha confirmado que Villa abandona a Atlético de Madrid. Hablando en este juego del Barça, Atlético de Madrid en la final que estábamos comentando. Y va a jugar en la MLS, con 32 años. Va a jugar en el equipo que fue franquicia, que lo ha creado el Manchester City. Entre la fusión del City y el New York Yankees. New York City, allí va a jugar. Pero claro, comienza en febrero. Por lo tanto, se instalará después del Mundial y el descanso en Manchester para ser propiedad del Manchester City y después en febrero pasar a la MLS. Mirá vos. El cambio de paradigma, ¿no? Para un futbolista. Sí, sí, sí. Se va a instalar en el Manchester hasta el 2015. Y luego sí va a llegar a los Estados Unidos para seguramente hacer sus últimos pasos como profesional. Claro. Dos, tres temporadas para cerrar. Y se despedirá con Urras. Pizia que ha ganado también de todos los colores, ¿no? Las medallas. Valencia, Zaragoza, Barcelona, Atlético de Madrid. Bueno, aquí sale Moreno para España. En las dos euros que España conquistó, estuvo. Exacto. 2008, 2012 y el Mundial. Claro. La última en Kiev, ¿no? La goleada a Italia. 4-0. Ahí no convirtió. Ahí convirtió Torres, Mata, David Silva y Jordi Alba. Los cuatro de España. Hablamos del partido decisivo, ¿no? Del partido decisivo. La paliza que le pegó Italia. Claro. Y la primera euro que gana en el comienzo con Luis Aragonés. Exacto. En el despertar de este gigante de selección española que empezó a ganar todo. Se venía Iniesta. Una pierna en el camino, al tiro de esquina. Fue en el Enhapel de Viena, en Austria. Claro. Jueguino. El que la mandó al fondo. Otro de los de Bolívar. Hay continuidad rápidamente para Iniesta. Centro del cerebro. Caía un hombre en el área. A ver si le dan, no le dan. A ver qué pasa con esta. ¿Cobre penal? ¿Es penal o no es penal? Sí. Ahí viene la Albaña. Un desplazamiento en el aire. Y parece que lo cobra, no más. Sí, señor. Va a ser penal para España. La sonrisa socarrona de Quiñones. Y los jugadores de Bolivia dicen, no, nos ha costado tanto defender. Tan concentrados y metidos que cobrar este de acción. Sí, lo saca, eh. Gutiérrez, ¿no? A ver. Le gana la posición primero. Sí, lo empuja. Sí, sí. Hay una exageración del jugador, vale. Pero miren el brazo derecho. Miren el brazo derecho. Escargorta dice, un ross. No pasó nada, dice Escargorta. Pero ya está, es cosa jugada. Va a ser penal para España. La falta del expatronato, ¿no? Gutiérrez. Y el penal para España para abrir la cuenta en Sevilla. Va el niño. Va el niño. Frente a Quiñones. Ahí está Fernando Torres. La orden del árbitro. Va el niño. Gol. Gol de España. Rosa de niños para patear este penal. Picadito. Fernando Torres dice que España le gana a Bolivia 1 a 0. Y la vuelta a la titularidad del niño. De aquella copa de confederaciones que decíamos. En la caída de España sobre Brasil 3 a 0. A pelear un puesto. A buscar la titularidad. A ver si Diego Costa llegó o no. Suave al medio. Sin exigirse. Sin arriesgar. No era para tanto, Pepe. Me parece que... Que queda para un cuarto de final de Mundial, ¿no? Que queda, por favor, Reina. 1 a 0 España. Con esta polémica acción en el penal de Luis Gutiérrez sobre Javi Martínez. Por aquí está España ya. Ganando este partido. Vos sabés que mantiene un invicto muy particular. Del Bosque. Un partido número 23 al frente de La Roja. Nunca perdió en casa. Solamente ha dejado dos empates. Los que te mencionaba de las eliminatorias con Francia y con Finlandia. Pero no ha caído en territorio español mientras ha dirigido a su selección. Ahora te voy a decir con quién comparte ese honor. Se viene a Spiricueta. El cierre. Era de Arce. Va a ser para España. Siete minutos ya del complemento. Repone a Spiricueta. Aquí está Pedro. Sería el triunfo 36 en Sevilla de 44. Mirá vos. Le sienta bien entonces Andalucía. Muy bien, muy bien. Iniesta para el Niño. Quedó cargado con el arquero. Lo tiró por arriba. Agachate que te pega. Bueno. Te quiso lucir el Niño. Sí. El Niño demuestra mucha tranquilidad y paciencia a la hora de definir. Y tiene esto. No puede tirar arriba. Equivocación. Qué buen paso. Mirá cómo queda enganchado el lateral izquierdo. Más o menos el cerebro, ¿no? Sí. Qué bien Iniesta. Le decía invicto como local. El otro que está invicto como local es Abela. Pero con menos de la mitad de partidos, ¿no? Y claro, es un proceso que comenzó más tarde. Exacto. Tiene siete victorias y tres empates. Un honor que no tiene, por ejemplo, Escolari. Que perdió con Paraguay en agosto de 2002. Y se viene España. Jugando con Torres. Caí el Niño. A ver qué le dan. Si le dan falta. Se no fue. Se molestó el Niño. Sí. Tiro con Romano. Retención. Falta. No, falta. Falta a favor de España. Lateral, mirá. Mirá vos. Salida para Bolivia. Ya recupera rápidamente Martínez. En Caracas Orla. Lo manotearon a Santi. Por eso, tiro libre para España. Nueve del segundo tiempo. Ahí lo toma la Cazorla. De la Milian. Y el tiro libre para La Roja. Que ya rompió el cero. Con el penal del Niño Torres. Abre bien los ojos Xavi buscando. ¿A quién ponerle esta pelota en la cabeza? El centro de Xavi. Venía el viol. La cabeza finalmente de Raldes. Nuevo tiro de esquina para España. Es decir que en la defensa de Bolivia tenemos dos que han jugado en el fútbol argentino. ¿Sí? De Raldes y de Gutiérrez. Viene Pedro. ¡Ojo! Quiñones y busca de arriba Gutiérrez. Nuevo tiro de esquina le dio con todo Pedrito. Sí, hay dos jugadores. Bueno, lo de Ronald Raldes ha sido capitán también de Colón de Santa Fe. Y lo que mencionaba del actual defensor del Bolívar. Cuando íbamos la acción queda posición adelantada. El Niño Torres. Que poco ha participado Juan Carlos Arce en este equipo. Y obviamente los delanteros. Lo que han sufrido. Tanto Arce como Moreno Martins. Arce siendo más mediocampista que punta. Moreno Martins siendo una especie de media punta. No llega a ser delantero. Porque Bolivia no ha atacado en este partido. Entonces tuvo que retroceder y enlazar. Jugar casi pegado a la línea de medios. A los cuatro volantes. Y detrás de ellos los cinco defensores. Pero Arce ha sido un jugador importante en el esquema de Azcar Gorta en el Bolívar. Para acompañar en la ofensiva a William Ferreira. El uruguayo entre goles determinantes. Marcó aquel gol en Buenos Aires en cancha de Lanús para el 1-1. Que después terminó siendo victoria 1-0 en La Paz. Justamente con gol de Arce. El gran zapatazo en la fortaleza. Qué golazo hizo. El jugador de acá Arce no la tocó. Y en La Paz fue determinante para el Bolívar. Tal cual. Los que más sufren con este esquema y con esta superioridad de equipo. Son los delanteros. El pobre Martins. Que está ahí aislado. Martins que recordarás se lució en aquella goleada de Bolívar sobre Argentina. Sí, sí. Cuando lo hizo 6. Recuerda. Sí. De Micheles lo ha sufrido mucho Martins. Jugó en aquel partido en el 6-1 con Maradona como técnico de Argentina. Y también en el 1-1. Que había sido la última presentación de De Micheles. Hasta la última convocatoria. Cuando cometió el error en el Monumental. Exactamente. Que fue igualdad frente a Bolivia. Bueno, también estaba Martins como cómplice de los errores más importantes que tuvo De Micheles. Y que terminó siendo silbado por el Monumental. Tendrá su revancha en esta Copa del Mundo. Estará el lunes entre los 23 de Sabela. Una lista que me parece que se va a anticipar. Luego ya entre el sábado y domingo ya Sabela va a darle el corte final. Pelota para que se venga nuevamente España. Lo sobra a Pedro. Esa es la salida para Quiñones. Repone Bolivia. Y como bien decíamos, lleva 20 años sin jugar una Copa del Mundo. La última que logró en Estados Unidos, 94. ¿Te acordás que jugó el partido inaugural contra Alemania? 1-0. Hablando de Klinsmann. 1-0 para Alemania. Después se empató con Corea sin goles. Y cayó con España, 3-1. Decíamos con gol de Guardiola, 2 de Caminero. Alguien Sánchez para Bolivia. El único enfrentamiento entre ambos, ¿no? Claro. Decíamos el gol boliviano Platini Sánchez. Lo comentábamos en el primer tiempo. Bueno, como colaboradores, el vasco Oscar Gorta tiene a Vladimir Soria y Marco Antonio Sandi. Otro histórico jugador de la selección boliviana que jugaron en ese mundial y los tiene aquí. ¿Sandi fue el jugador que tuvo el incidente con Franco en la Copa América? Creo que sí. Que lo lesiona, que lo fractura Franco, ¿no? Me parece. Antes de la Copa del Mundo del 94. Pero bueno. Hablando de Copas Américas, justamente vos hacías mención. Al año 97 cuando llegó a jugar la final con Brasil en Bolivia. Perdió 3 a 1 aquel partido decisivo. Jugaba Ronaldo, ¿no? En todo su esplendor y gordo. Fue lo mejor de Bolivia esa década. Se ve en Iniesta. Qué bien está por izquierda. Cuánta profundidad. Todos los recursos. Ahí va Moreno permanentemente. El centro de Moreno para Torres. Quiñones con algunas dudas en dos tiempos. Retiene el 1. Bueno, Bolivia sí ganó una Copa América. Año 63. Por supuesto, jugada en ese caso de local. Y previamente Estados Unidos jugó otros dos mundiales. Pero ya hablamos de blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Lo que significa que nunca clasificó un mundial fuera de América. Jugó en Uruguay, claro. Jugó en Brasil y en Estados Unidos. Bueno, es que jugando con esto de los años. Y del paso del tiempo. Quien también dijo, basta. No, no hablemos más de un futuro maracanazo. Fue Filippao. Claro. Fue Skolari. Preguntándole tanto a ver si se cruzan con Uruguay y demás. Dijo, ya nos hemos enfrentado varias veces. En mundiales, en eliminatoria. Después del 50. Le hemos ganado varias veces. Si perdemos, perdemos. Pero no va a haber un nuevo maracanazo. Pero creo que, obviamente, tratando de, como quien dice, minimizar la situación. Pero no deja de ser que se juegue una Copa del Mundo en tierra brasileña. Que esté también Uruguay clasificado. Y que quede eliminado ahora sí por Uruguay. ¿Cómo no se va a recordar y no se va a mencionar aquel maracanazo del 50? Inevitable. El centro de Yesta para Torres. Cabeza y Quiñones, finalmente. Lo pide el niño. Yo te vuelvo a decir, ojo con los octavos de final para Brasil. Depende con quién cruce, ¿no? Por supuesto. Es que ya en semifinales, Hernán. ¿En semifinales estamos hablando? No, no. Te digo octavos. Ah, octavos. Se voy a cruzar con España en octavos, ¿no? No se lo va a llevar puesto España, ¿no? No se viene Fábregas. Varios cambios. Sí. Del lado de España y del lado de Bolivia. Lo va Xavi. Dos aplausos. El hombre del Barça. Y otro compañero suyo. Entre el 10, 6 Fábregas. Hubo fiesta en el Sánchez-Piscuán. Que fue el niño Torres. Y a ver quién completa. David Silva. David Silva. Sí. Fue Cazorla. Aquí está el campeón de la Premier. El City. Albiol, Iniesta, Cés y David Silva. Cuatro cambios. Ya cuatro en cancha de Del Bosque. Minuto 17. La falta. El tiro libre para España. Había salido lejos Eguino. Vuelve Ronald. Y así lo atendieron. Así la primera pelota que tocaba. Reviene Fábregas. Ahí va el 10. Pelota dentro del área para Pedro. Centro de Pedro. Casi lo sobra Quiñones. Acá era el 1. Ya juega Quiñones. Salida con Bejarano. Otra vez para Quiñones. Lo sobraba Arce. Ahora sí Arce. Complicado. La termina robando Pedro. Bien metido. El jugador de Barça. Palón dentro del área. Se viene. Sí. Ahí está. Lo toca la Fábregas. Nada, nada. Dice el de Albania. Decía que le habían pegado la pierna izquierda. El 10. Es que de la única manera que pierde estabilidad. Seguramente hubo un roce, ¿no? Pero de ahí a que haya penal es diferente. La posibilidad y la posesión de, como vos decías Hernán, ¿cómo hace un iturraspe para lucirse en esta clase de partido? ¿Cómo hacen los defensores de España para poder demostrar? Salvo los laterales, que tienen mucha posibilidad de superar el ataque, pasar en línea ofensiva y generar algo. Después, lo de Reina al viol. En este caso Javi Martínez es diferente. ¿Ves? Hay un contacto, pero gana la posición, Arce. Sí. No, no hay penal. Claro, ahí está. No lo toca, sino que llega antes. Sí, sí. Hay contacto, pero no hay infracción. Dos cambios más para Bolivia. Contro Dani Bejarano, se fue Gutiérrez. Número 5, ingresa Tamir y Miranda a la cancha. Que fue Melián, ¿no? Melián. El lío que hicieron con los números de las camisetas, ¿no? Cambiaron a último momento el vasco Ascar Gorta. Sí, señor. Bueno, aquí juega España en 19 minutos ya del segundo tiempo, ganando 1 a 0 con el gol de penal del Niño Torres. Recién comenzado el complemento. La pelota para Fábregas. Le esperaba David Silva. Le llega Iniesta. Toca y toca la roja abriendo la cancha por izquierda para la subida de Moreno. Ojos bien abiertos para el de Sevilla. Jugando con Iniesta. David Silva. Triangulación con Iniesta. Rompía el juego por allí. Eguino. Salida Mojica. La pelota para Martins. Cierre de Martínez. Dentro del amplio menú de selecciones mundialistas que se están preparando en lo que va a ser la Copa del Mundo a 13 días, Hernán. Inglaterra se despidió en Wembley. Frente a Perú. El debut de Pablo Bengochea, entrenador peruano de la selección peruana. El ex ayudante de Sergio Marcaria. A ver qué pasa con esta de Iniesta. Insiste Silva. Rebate por abajo de David, el arquero Quiñones. Buena acción de David Silva. Buena combinación por izquierda. España cerca del segundo. Merece otro gol. Ya es todo rechazar y despejar como se puede para que otra vez un jugador español recupere el balón y tenga facilidades para poder llegar hasta el área tocando a su antojo. Decíamos Inglaterra de Roddy Hodgson se despidió en Wembley. Fue victoria 3 a 0 frente a Perú del uruguayo Pablo Bengochea que debutó, ex colaborador de Sergio Marcariana, Daniel Sturridge, Gary Cahill y Phil Haguielka los goles. Otro gran pase de Iniesta para Pedro. Se la sacaron justito. De regla mía, el once. Inglaterra que también la va a tener complicada en el mundial. Por Italia y por supuesto por Uruguay. No tiene desperdicio ese grupo tampoco, ¿no? Qué grupo. Aspilicueta. Parece mío está Busquets en cancha. Ahí está. Mirá. Lo ha ido Iturraspe entonces. No, lo veo en cancha Iturraspe. Entonces vamos a chequearlo. Se viene Iniesta. Iniesta que todavía no puede definir el pase. Ahora sí, pelota dentro del área. Tiene que sacar Raldes. No puede salir Bolivia ahora. La regala Martins. Se viene España buscando el segundo. Iniesta. Busquets. Iniesta. La pide Fábregas. Toca primero con David Silva. Lo saltea Iturraspe. Por eso recuperaba Arce. Salida de Mojica. Demasiado ancha. Va a ser lateral para España. Va a ser para Moreno. La Bolivia no pasa a mitad de cancha, ¿no? Hace un buen rato. Nada. Pedro. Jugando con la espiricueta. David Silva. Iniesta. Busquets. Iniesta. David Silva. Iniesta hacia adelante. Para Fábregas. Busquets. Iturraspe. El lado donde está plantado Bolivia. Villalonga. El lado donde está Martins. Sí, sí. Es que Bolivia empezó a tomar esta postura y esta decisión a partir de los 20 del primer tiempo. El centro de Moreno. Piñones. Mejor en los últimos 25 del inicio del partido donde retrocedió fue todo de España. Hasta esos 20 minutos aproximadamente la pelota era de España, era posesión, pero al menos la última línea de Bolivia, estamos hablando de 5 en línea, defendía 5-6. 10 metros de su área grande. Después de esos 20-25 minutos empezó a defender al borde del área grande. Y al no salir los de atrás, Hernán, al no empujar los del fondo, obliga a que los mediocampistas retrocedan. Si no, el equipo queda partido, queda muy ancho. Imaginate si los tres centrales más los dos laterales defienden al borde del área grande y los medios, los cuatro mediocampistas presionan hacia adelante. O van solos. Queda un hueco en el medio, un pulmón gigante, donde España domina a su antojo y llega con tranquilidad. Bueno, ¿cómo la ves a Rusia? Una Rusia a la que va a costar hacerle goles, ¿no? Más allá de este amistoso con Marruecos, que vamos a disfrutar en la pantalla de ESPN. Una Rusia que tiene una zona que no es tan complicada y va a poner un poquito de catenacho, ¿no? Sí, yo diría que la zona de Rusia se define entre el equipo de Capello y Bélgica, ¿no? Marc Vilmos. Exacto. Bélgica-Rusia, tratando de ver quién define el 1 y 2. Ni una fichita Argelia. No. Nada. No, no, no. A pesar que Rusia, lo vimos el lunes, en el compromiso frente a Eslovaquia, que ganó 1 a 0, tiene un equipo de mucha experiencia, firme, de mitad hacia atrás, con el estilo Capello, y mucha juventud recambio de mitad hacia adelante. Los Pogreniak, Arshavin, Pavlyuchenko han quedado afuera, pensando en la vuelta de Rusia después de 12 años a un Mundial, tomar experiencia, repito, de esos valores hacia adelante, y llegar con buenos años de experiencia a nivel internacional de cara al Mundial de Rusia 2018. Tal cual, es el próximo anfitrión de la Copa del Mundo, por supuesto. Aquí se viene David Silva, abriendo la cancha con Iniesta, a ver qué hace el cerebro, otra vez para David Silva, buen control, finalmente se impone Raldes, le tira buena onda, Raldes a David Silva, pelota para Quiñones. De hecho, como delantero centro, ha quedado un joven Cocorín, delantero número 9, que es un jugador de área, y su reemplazante es uno de los más veteranos que ha quedado de mitad hacia adelante, que es Alexander Kersakoff, el jugador del Sevilla, que ha jugado aquí, en España. Hoy juega en el Zenit, con Hull, Huitzel y demás, en el Zenit, que perdió la liga en las últimas jornadas, el equipo que tomó André Villasboas. Pelota en la puerta del área, atención, que busca el segundo España, ahí se viene Pedro, salían falsos Quiñones, sigue Pedro, a ver Pedrito, engancha por aquí, por acá, y una espelicueta hacia atrás, se le licúa la jugada, finalmente a Pedro, se lamenta, el jugador del Barça la deja correr, Busquets, pelota dentro del área, Quiñones. Y completando lo de Rusia, Rodrigo ganó su grupo con autoridad en las eliminatorias, y mandó a Portugal al repechaje, y lo mandó a sufrir contra Suecia. Con la Suecia, con la Suecia de Zlatan. En un grupo en el que hizo buen pie, pero le faltó en el final a Israel, que estuvo terciando tanto con Rusia como con Portugal. Salida para Bolivia, se vuelve a meter en campo rival después de un buen rato. Aquí estaba Mojica, y se la perdió, pero la fortuna lo favorece a Martins. Mira si le pega de ahí, Martins. La acompañó con la mirada hasta la salida Pepe Reina. Hacía un buen rato, pero no le pegaban. Sí, cortar esta imagen y repetirla, porque no hemos visto situaciones de Bolivia, todo controlado de Reina, en la ejecución de Moreno Martins. A ver si se viene otro cambio. Cardoso ha entrado. Y se va Mojica. Sí, 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 Rudy Cardoso. Con el 10. Y hay uno más, ¿eh? Se va Marvin. A la cancha el 15. Bueno, mirá, Arce se va. Arce. Vicente Arce. Arce por Arce, en este caso. Uno con C, el otro con C. Le alcanzó otra hoja de Lorenzi. Sí, sí, está bravo. Le pasen limpio. Los amistosos son así. Los amistosos, sí. Cuando no hay un límite de cambios. Yo pensé que era complicado de la Esperanza de Toulon, que era 4 más 1, pero... No, eso era. Este es más complicado. Vamos a estar el domingo con la gran final del torneo de Esperanza de Toulon y el tercer puesto también. Tempranísimo el domingo para hacer primero Inglaterra-Portugal por el tercer puesto y después la final entre Brasil y Francia. Brasil-Francia. Los dos más ganadores de la historia de la Esperanza de Toulon, que va por su edición 42. Vamos a disfrutar en la pantalla de ESPN. Y por lo pronto, este nuevo centro para Aspilicueta. A la parte exterior de la red. Aspilicueta va con potencia, con velocidad, desarrollo y profundidad por izquierda, de lateral a lateral. De Alberto Moreno a Aspilicueta, ganando las espaldas. Claro, jugadores de Bolivia que recién entran y cuesta meterse en partido. Y se encuentran con el poderío de España, la fuerza, el empuje. Y allí veíamos cómo le ganaba la espalda justamente a Rudi Cardoso, que había recién ingresado. Buscaba Iturraspe de arriba. Finalmente le caía a Martínez. Aspilicueta. Buscaba Iturraspe de arriba. Buscaba Iturraspe de arriba. Buscaba Iturraspe de arriba. Buscaba Iturraspe de arriba. David Silva. Moreno. Albiol y otra vez con Martínez. Vamos a jugar los últimos 16 minutos de este partido. La despedida de España ante su gente. El 7 de junio con El Salvador. Y después ya con Holanda en la Copa del Mundo. En el grupo B. Mientras tanto, Bolivia también se va para Estados Unidos. Se va a jugar el 6 de junio frente a Grecia. Va a examinar a uno de los rivales de Colombia. En la Copa del Mundo. Colombia que mañana estará jugando en el Estadio de San Lorenzo. Está trabajando en Buenos Aires. El equipo del profesor Beckerman enfrentando a Senegal. Esperando la recuperación. Esperando el milagro por Radamel Falcao. Llegará. Ojalá que esté el Tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Ecuador va a debutar con Suiza. En la Copa del Mundo. Otro de los amistosos ha jugado Suiza en el día de hoy. Ha ganado 1 a 0 a Jamaica. Mirá vos. Suiza ganó con gol de Joseph Dermic. Delantero del Nuremberg. Hemos visto en la Bundesliga. Claro. El fútbol alemán. Nuremberg que terminó descendiendo. A segunda. Bueno, anotó Dermic para el triunfo suizo. Que será anfitrión de Ecuador en el Mundial. En una zona en la que uno imagina que Francia podrá pasar sin problemas. Y hay un mano a mano ahí, ¿no? Entre suizos y ecuatorianos. Con el segundo lugar. Y ojo que de ahí puede salir rival de Argentina. Rival de Argentina. Pelota para Pedro. Buscando el segundo. España lo tiene Pedrito. Ahí está Pedro Quiñones. Quiñones se queda con la pelota. Quiñones el más atento de Bolivia. A Bolivia le duele muchísimo. Dentro de ese esquema tan defensivo y cerrado. Los pases. Uy, mirá. Está habilitado. Estaba habilitado, Pedro. Por eso le avisan a Pedro. Y dale, Pedro. Era pase atrás de un jugador de Bolivia. Creo que está cansado. Estaba agotado. Por eso no fue a buscar el balón. Y estaba contrariado porque no pudo definir, ¿no? El mano a mano con Guiones. Se desentendió de la jugada y el pase atrás era de un jugador boliviano. Qué lío que hizo Cardoso, ¿no? En esa salida para adentro. Sí, igual te iba a completar la idea de los pases cruzados de izquierda a espalda del lateral izquierdo de un volante por izquierda. Estos pases a espaldas a Bolivia lo complicaron toda la noche. Salida para España. Trece minutos y medio. Ahora que concluya este partido en Sevilla. Desde los seis del segundo tiempo. Ganar el equipo del Bosque. Con ese penal de Fernando Torres. Del Bosque que cuando le preguntan recurrentemente por Diego Costa, dice... Soy moderadamente optimista para que esté el lagarto en la Copa del Mundo. ¿Qué significará esto, no? De cara a la lista que tiene que dar en horas, nada más. Sí, en horas. Y después se va a plantear el interrogante si lo lleva, ¿no? Si los tiempos dan. Si podrá jugar el primer partido. Si lo lleva para la fase final. Si vale la pena arriesgar de esa manera. Y no llevar a otro jugador que está en plenitud. Y otro jugador se llama Ollorente o Álvaro Negredo. Mirá los nombres que estamos mencionando. Que no son jugadores de relleno, ¿no? Claro. Juegan en el campeón de Inglaterra y en el campeón de Italia. Tremendo los nombres que puede dejar afuera con el hecho de arriesgar contra reloj la recuperación de Diego Costa. Pero Diego Costa, derecho, es más que todos los demás, ¿no? Por lo menos este presente de Diego Costa. Que ha mostrado un gran año. ¿Y dónde terminará Diego Costa? Claro. Después del Mundial. ¿Y cuánto vale hoy Diego Costa, no? Entero. Lucha va Martins. Recuperación para Bolivia. Sin falta, dice el árbitro. El juego con Cardoso. Engancha Cardoso. La pelota para Miranda. Y qué rápido la pierde Bolivia. Y ahí mete la réplica España. Fábregas jugando con David Silva. Hablando del City. Ahora con Iniesta. La pausa del cerebro. El juego con Iturraspe. Otra vez con Busquets. De primera ses. David Silva que devolvía. Ampliación con Pedro. Es una enormidad lo que corre Pedro, ¿no? En cualquier partido amistoso, por los puntos. Sí, tremendo. Sí, sí. A ver. Se viene Silva. Fábregas. Millón de camisetas blancas por delante. Abriendo para Moreno. Aquí está Iniesta. En Carabañesta. Lateral. Hay equipos como el mismísimo Barcelona que necesitan de referentes a la hora del contagio, de la actitud, del transmitir. Que todo equipo necesita, Hernán. Referentes o pilares, dos o tres jugadores que marquen, por ejemplo, la intensidad que mostraba el Barcelona de Pep Guardiola. Y que ha tratado de mantener con el correr de los años. Y muchos jugadores que han actuado en el Barça, lo ponen a Pedro como uno de los pilares. En el hecho de esa intensidad, Dulefu, ahí va la cancha. Joven de la Masía. Que obviamente está con un premio que le ha otorgado del Bosque, pero que no se sabe si estará en el Mundial. Pero le da profundidad, le da juego externo que si no está Jesús Navas, Dulefu le puede otorgar. Pero muchos coinciden en esto, en que Pedro, y a lo que vos hacías mención, el hecho de la velocidad, de lo que corre, de lo que transmite, del contagio, que si el fútbol es una cuestión también de contagio, Pedro es uno de los que marcaba a ese Barcelona, que obviamente que tenía muchas más estrellas en otros nombres, y destacados en cuestiones tácticas, de habilidad y hasta de gol. Pero en esa cuestión, en ese círculo, este señor es un referente. Hay que aguantarlo a Pedro, ¿no? Los 90 minutos. Otro de los que tampoco se sabe si va a continuar o no. El Barça. Punto de inflexión esta temporada, ¿no? Para el Barça. Lamentablemente el primero que pagó los platos rotos es el propio Martino, ¿no? Que llegó en un punto en el que quizá era inevitable todo lo que pasó. Un presidente que se terminó yendo. Claro. Un contexto complicado. Sí, un problema. Dulefu está debutando en la mayor de España. Muy bien. Partido histórico para él. Para el chaval. Aquí está Iniesta. A ver si tiene algo más España para despedirse de su gente. Bosquet. Fábregas. Le puede dar Fábregas el remate de Fábregas. Luego el golpón de Quiñones. Y va a ser para Bolivia. Seguimos con los cambios para complicar al relator. De los tantos remates que ha ofrecido España en el partido, este es uno más. Con buen juego interior. Ahora es Fábregas. ¿De qué jugó Moreno Martín? Bueno. De cinco. Sí. Cinco bis. Medio campista central. Volante mixto. Como ustedes lo quieran llamar. Se fue el nueve. Y se viene Peña con el once. Alcides Peña. Cinco cambios ya para Bolivia. No porque Moreno tuvo la intención de jugar en esa posición del campo. Está claro. Por supuesto. Maneja la pelota de España. Ocho minutos del final. En la pantalla de ESPN. Viviendo España-Bolivia. 1-0 con gol de Fernando Torres. Dulefu que participaba en el circuito. Deriva en Fábregas. Busquet. Iniesta. Lo tiene Moreno por izquierda. Piense Iniesta. Otra vez con Fábregas. Se la guardó Fábregas para David Silva. Se metió en el área. Llega primero Quiñones. Se la queda el uno. Para un fútbol boliviano, Rodrigo, que ha tenido al club universitario, ¿no? Como ganador de clausura. Delante de San José. Delante de Strongest. Strongest había ganado la apertura. Claro. Y te invito mañana. Mira, Portugal y Grecia. En la pantalla de ESPN. Grecia. Un rocoso rival para Colombia, por supuesto. Sí. Esperemos que se recupere Cristiano. Claro. Es un tema serio que lo decíamos en el primer tiempo por la lesión que viene arrastrando. Es una inflamación en el tendor rotuliano. No es fácil. Porque eso requiere de reposo. Analgésico, tratamiento, reposo. Y no exigir la rodilla. No exigir la pierna. Y Portugal debuta contra Alemania. Con Alemania. Claro. No puede guardar nada. Ahí viene Iniesta. España buscando el segundo en Sevilla. Le puede dar Iniesta. Y dale. Iniesta. Le pega Iniesta. Palo. Golazo. Gol. Gol. Golazo del cerebro. Pierna derecha para el seis. Grita España. Grita Sevilla. España dos. Bolivia cero. Dale. Iniesta. Qué golazo. Qué golazo. El partido merecía dos, tres goles más de España. Y lo encuentra con Iniesta. Silva que arrastra marcas. César Fábrega se pasa de largo. Iniesta define. Un arquero hasta, te diría que cansado de tanto atajar y tapar. Un arquero que no sabe si viene el pase. Se confió Quiñones. Yo creo que se confió. Acompañó con la mirada al recorrido creyendo que se iba afuera. Un monstruo, el gol de Albacete. Treinta años para Andrés Iniesta. Palo y adentro. Palo y adentro. Será una leyenda, Iniesta. Seis ligas, tres champions. Un mundial de clubes. Mirá los títulos que estás mencionando. Más Supercopas, más Copas del Rey. Y por supuesto, todo lo que ha ganado con la roja. 2-0 entonces. La fiesta para España. La despedida del campeón del mundo, del bicampeón europeo. Torres e Iniesta. Acá perdía Dulefu. Recupera Busquets. Juega Iturraspe. Y fíjate cómo lo dejó en cancha Iturraspe, ¿no? Si es que lo está midiendo. Claro, no lo sacó. Es verdad. Totalmente. Si es que esto puede significar algo de cara a la lista, ¿no? Juega Cardoso. Salía Raldes. Coneguino. A ver si puede llevar peligro Bolivia en el cierre. Otra vez Cardoso. Ese era Dani. Que ofrece Dani. Ahí va el 18. Cierre de Albiol. Lateral para Bolivia. Es Azcar Gorta. Habrá que ver si el Vasco Azcar Gorta, junto con varios jugadores del Bolívar, a ver, no tienen la chance, Hernández, de ir al Mundial. Al Mundial de Clubes, decís vos. Claro, al Mundial que se va a disputar en Brasil. A ver. Mundial que comienza... Sí, 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 ahora, en 13 días. En 13 días. ¿Es que se baja algún otro equipo? ¿Reemplaza a alguien? No, 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 no. No, si cumple la promesa Marcelo Claure, el presidente del Bolívar. Ah, claro, que los iba a llevar. ¿Recordarás? Sí, sí, sí. Prometió que si eliminaban al equipo argentino de Lanús y llegaban a semifinales, semifinales se jugarán después del Mundial, como bien mencionaba las fechas, y como premio, entre tantas cosas, los iba a llevar al Mundial, a jugadores del Bolívar, a ver un partido del Mundial. Bueno, entonces ya están allá. Imagino que va a cumplir. Si no, ¿con qué moral vas a jugar a semifinales con San Lorenzo? Sí, claro, si no, después no le van a querer nada al empresario millonario del Bolívar, a Claure, con respecto a esa promesa, que ya dijo además que para la próxima temporada en Bolivia va a contratar entre 3 a 5 jugadores importantes para reforzar el equipo que tiene entre ellos, lo decíamos acá, Llejón y Capdevila, jugadores españoles. Y no va a ser como aquella promesa en el Mundial 86, ¿no? Nunca apareció eso. Parece que no. Presidente de España, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, aquí se viene Dulefu. Hacia atrás Dulefu. Se la sacaron a David Silva. Recupera a Bolivia. Metías Plicueta por allí. Gutiérrez hacia atrás. Raldes abriendo con Eguino. Salida para Bolivia. Dani. Lo tocaba un poquito David Silva. Se la roban, por eso se apiada. Gemini. Tiro libre para Bolivia. Últimos dos minutos y fracción de este partido. Mañana la lista de Del Bosque. Ponga quien ponga, saque quien saque. Plantelazo, ¿no? La mejor oferta que puede tener el Mundial de Fútbol. Estos 23 de España. Que ahora atacan con Fábregas. Abriendo para Iniesta. Ahora otro de cerebro. Será para David Silva. Ahí va Iniesta. La pedía Iturraspe. Pelota para Bosque. ¡Palo! Y esta fue el palo. Y afuera. Salida para Raldes. Que la manda al lateral. Ahora entró Iniesta. Y siempre se genera algo diferente. Aunque ya esté totalmente vencido Bolivia. Un resultado que no refleja lo que fue la diferencia entre un equipo y otro. Monólogo. Dulefu. En cara a Dulefu. Para afuera o para adentro. Bicicleta a Dulefu. Centro por lo bajo. Quiñones. Pobre Quiñones. Que cobre doble Quiñones. El próximo rival de Bolivia entonces, Grecia. Grecia. El 6 de junio en Estados Unidos. Va a ser más débil. Claro. Que esta España. Digo por el sufrimiento que ha tenido Quiñones. Y lo que ha tenido que trabajar. Los postes que juegan en este caso en su favor. No el de Iniesta. Y en terreno neutral, ¿no? Que es otra historia. También. La primera selección que ha hecho base en Brasil ha sido Australia. Que viajó más de un día. Para llegar con tiempo. David Silva. Pelota dentro del área para Fabregas. Viene el tercero. Quiñones. Quiñones de arriba. Le dice que no al 10. Pobre Australia. Nadie lo tiene en los papeles, ¿no? Tiene que jugar con España, con Holanda y con Chile. Lo tiene complicado. Qué difícil, sí. Qué difícil. Mismo para Costa Rica, ¿no? Que tiene que jugar con Italia, Inglaterra y Uruguay. Sí. Bueno, queda ver, Hernán, cuál es la evaluación de Del Bosque. Las declaraciones luego del partido. Si sirve esta clase de encuentros. Siempre de menor nivel. Obviamente para no exigir a la mayoría de los jugadores. Pero queda ver esto, ¿no? Las individualidades y los nombres propios que le va a dar a la lista de 23 finales. Donde muchos de ellos, como este señor, tiene el puesto asegurado. Pero hay detalles que resolver, como lo de Jesús Nava, lo de Diego Costa. Y los nombres que se intentan jugar una chance para meter en el final. El caso, como mencionábamos, de Aspiricueta, de Iturraspe, de Alberto Moreno. Que fíjate que son nombres que le ha dado los 90 minutos del Bosque. Con el último cambio, ingresó Eduard Centeno. Que fue Raldes. A la cancha el nacido en Cochabamba. Ahora el Wisterman. Y ahí va Moreno, para David Silva. La marca de Guino, gira David Silva. Rodeado por cuatro. Se la queda el 21, sigue David Silva. En la marca de Dani. Suelta con Iniesta. Otra vez para David Silva. El toque para Iniesta. Le están pegando un baile bárbaro por allí. David Silva, sigue David Silva. Se entra atrás. Era buena la idea. Que salva Bolivia. Poqueteo entre Iniesta y David Silva. Espectacular. Vamos a cumplir el primer minuto de tiempo adicionado. En el Sánchez Pizjuán, en cancha de Sevilla. Aquí se despide el público español. El campeón del mundo. El cambio de Busquets. Ahí está el chaval. Este es Dulefu. Y Turraspe. Y Turraspe. Otra vez para Iniesta. Se ofrece Dulefu. Ahí va para Dulefu. Lo desacobaron justito. Sale Bolivia. La tiran directamente afuera. Va a reponer a Spiricueta. Y Turraspe con Albiol. Y mantiene el invicto entonces del Bosque jugando en casa como técnico de la selección española. Y siga a 32 partidos. Sin perder como local España. Igualando su mejor marca. Se había conseguido entre el 68 y el 79. El árbitro ha adicionado cuatro minutos por el hecho de la cantidad de modificaciones. El cambio. David Silva para Spiricueta. Fábregas. En cara a Fábregas. Lo desacomodó justo Cardoso. ¿Y qué dice el árbitro? Tiro libre para España. Bueno, le da la última pelota detenida. No sé si hubo falta. No veo infracción. Lo saca bien Cardoso, ¿no? Sí, lo saca bien. Y después de frente recupera el balón Gutiérrez. Bueno, a ver si redondea la fiesta España. David Silva para darle. Quiñones concentrado a bajar los tres palos. Centro o arco. A ver. Dos hombres en la barrera. La advertencia de Gemini. Tres minutos ya se han cumplido. El tiempo adicionado. En Sevilla. David Silva. Y tu raspe de cabeza. Y afuera. Y quizá lo último para este partido. ¡Viva! 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 Repondrá Quiñones. ¿Está en el podio el pobre Quiñones? Sí, sí. El arquero del Bolívar ha estado en el podio por lo que ha tenido que trabajar. En un primer tiempo donde no fue protagonista porque España llegó con remate de media distancia. Es más, un tiro en el palo de Espilicueta. Y en el segundo, sí. Todo donde Bolivia no superó la mitad de cancha. Hay un remate de Martins nada más, ¿no? Desviado. Queda el sabor de, al menos, no haber sido goleado. ¿A quién más en el podio? Bueno, lo de Xavi en la claridad y cuando entró Iniesta. Es que, en este caso, España termina con Iniesta y con David Silva. Jugadores de un nivel de una clase excepcional, Hernán. Entonces Silva, Cés, se suman a la comunión y al juego colectivo del balón de dominio, de pie. Y en la táctica de lo que se llama Andrés Iniesta, hay una clase enorme. Pelota de Fábregas, buscándolo a Dulefu. Controla el 7. En cara a Dulefu. Bicicleta, suelta para David Silva. Recupera a Dulefu para Espilicueta. Qué diferencia de velocidad también. Mira a Dulefu cómo recuperó. Era el lujo de perderla, porque después la va a buscar. Le va a encarar. Ahí va Dulefu, centro de Dulefu. Para hacer eso. Hacer lo de Jesús Nava, le dijeron, en el debut del chaval. Bueno, ha pitado el árbitro. Ha terminado este partido. Ganó España 2 a 0. El niño Torres de penal a los 6. Iniesta a 6 del final. Cifras definitivas para que se despida de su gente el campeón del mundo, el bicampeón europeo, frente a Bolivia. Sí, sí, sí. El árbitro le pidió la camiseta a Iniesta, ¿no? Le dijo, ¿me la das? La señorita con buen bronceado. Y los españoles que despiden a esta selección, tendrá el camino, el duro camino de defender el título, de defender la Copa del Mundo. El jugador del... El jugador del... El jugador del Mundo. 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 El jugador del Mundo.